¿Qué es el reconocimiento de la sociedad? Para el sector de esa necesidad que tenemos los españoles de relacionarnos en los bares, en las terrazas, de compartir, de usar esa gastronomía, yo creo que ha sido ese reconocimiento definitivo. También es verdad que nos ha traído buenas cosas como grandes alianzas entre organizaciones, ha habido un crecimiento exponencial también y la presencia de todas nuestras asociaciones a nivel territorial y esa alianza con otras asociaciones como AECO, como FIAB, como Juntos por la Hostelería. Y yo creo que son grandes aportaciones que ha traído la pandemia. Son de medidas que hemos tenido que adoptar, a pesar de que hemos sido capaces de crear cartas digitales prácticamente en toda la hostelería de España en un pispás de un día para otro. Pues lamentablemente, a pesar de estos esfuerzos que son gordos, que cambiar siempre cuesta, pues lamentablemente nos vemos en una situación grave, con muchas limitaciones yo creo que desde la arbitrariedad, pero evidentemente habría que decir que el esfuerzo ha sido titánico con pocos resultados de momento. Sin ninguna duda, se quedó demostrado esa solidaridad con un montón de gente, regalando sus días, su trabajo, sus esfuerzos. Y bueno, en esta situación de extrema, en fin, de todas estas limitaciones con el primer confinamiento, con ese montón de las colas del hambre, pues ha sido en gran parte muchos, muchos, muchos cocineros, muchas empresas de hostelería las que han resuelto esta situación. Pues en eso confío, o sea, yo creo que esto, espero que dentro de poco sea un mal sueño, un mal sueño que hemos vivido en esta época, en este 2020, en este 2021. Somos el sector que más felicidad ha vendido, de toda manera queremos volver a serlo. Somos un sector resiliente, absolutamente adaptable, somos un sector que va a aguantar lo que le echen. Es verdad que va a quedar un sector muy, muy perjudicado, con muchos cierres, muchas limitaciones han supuesto el cierre de muchos establecimientos, la falta de ayudas prácticamente inexistentes. También ha supuesto que muchos vayan a cerrar, pero yo confío que este sector se va a recuperar a medio plazo, que pronto esto va a ser un mal sueño y que vamos a seguir siendo ese sector envidiado en el mundo. Somos la hostelería de España, un sector envidiado en el mundo, un sector que tiene una gastronomía envidiable, que nos envidian los británicos, los franceses, los ingleses, esa forma de relacionarnos, nuestras cañas, nuestras terrazas, esa alegría, ese uso de los españoles, ese uso social. Fuimos la primera gran red social del mundo, yo creo que fue la hostelería de España, los bares de España, y por lo tanto, bueno, pues volver a retomar a ser el sector que más felicidad vende y como ningún otro. Siempre se transmite esa seguridad que da el vidrio, de más higiene, y sobre todo yo creo que el vidrio lo que transmite por encima de todo es calidad. O sea, no se plantea un restaurante, digamos de nivel, poner un envase de plástico, ni siquiera una lata. Aunque todos cumplen su función y su espacio, pero el vidrio está relacionado con la hostelería, con la calidad, con la hostelería de calidad, con la imagen de calidad, que tiene que tender a, por supuesto, a transmitir la hostelería. Con ese círculo de calidad que no se acaba solo en decorar bonito, sino también se acaba en los baños, en el servicio, en la calidad, en fin, en ese círculo definitivo en el que sin ninguna duda tiene cabida el vidrio como no puede ser de otra manera. Siempre, siempre, siempre medio llena, siempre, la he visto toda mi vida. Yo soy una cosa que me sienta más, son la gente que jica, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues la botella va a seguir medio llena y la vamos a llenar, y esto va a cambiar, y esto será un al sueño. Y bueno, vamos a apostar que la botella siempre, siempre que esté medio llena por encima de todo. Siempre medio llena. Y bueno, vamos a apostar que la botella siempre, siempre que esté medio llena por encima de todo.